La Comisión de Paz y Postconflicto sitúa a la Agencia de Reincorporación y Normalización con el fin de conocer el proceso de reinserción de los excombatientes de las FARC. En buen camino avanza el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC. Dentro del proceso de paz anunció el director del Registro Nacional de Reincorporación, Andrés Staper. Se refirió a la atención prestada a los desmovilizados que se acogieron al programa desde el 30 de noviembre del 2018 a la fecha. El balance más efectivo es el compromiso del gobierno del presidente Iván Duque en la implementación del proceso de reincorporación con los más de 13.000 excombatientes de las FARC. a aquellos que tienen su compromiso con la legalidad y estar comprometidos con los derechos de las víctimas. En lo que llevamos de la implementación de la reincorporación, más de 23 proyectos productivos, más de 18.000 millones de pesos en inversiones a toda la población. Tenemos caracterizada al 90.5% de la población y así hemos venido avanzando. De la mano con el gobierno nacional, con el compromiso demostrado por el presidente y obviamente en la Comisión de Paz que nos ha hecho un acompañamiento y veeduría frente a los retos que es la implementación de paz. Ocho años para focalizar un esfuerzo para que estas personas hagan su tránsito a la legalidad. Por su parte, el senador Antonio Sanguino, Partido Verde, señaló que es un sistema que ha venido generando resultados satisfactorios, pero es necesario aplicar algunos ajustes. Hemos conocido un balance del proceso de reincorporación de los exguerrilleros de las FARC. Por supuesto que este es un tema fundamental para garantizar la sostenibilidad del acuerdo y el mantenimiento del grueso de los excombatientes en el acuerdo. Como en todos los temas, pues hay problemas en la implementación. En todo caso, hay que ajustar algunas normas y algunos decretos que permitan que la renta básica, que es el sostenimiento de los excombatientes, mientras se formulan los proyectos productivos, puedan extenderse en el tiempo hasta tanto. No exista un proceso de formulación sostenible de los proyectos de incorporación. Los desmovilizados deben seguir cumpliendo y seguir adelante en el proceso y aprovechar la mano que le está ofreciendo el gobierno y no abandonarlo, seguir en la legalidad y no volver a delinquir, dijo la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. Yo creo que hay unos buenos programas para que la gente que se ha desmovilizado pueda salir adelante y encuentre en el Estado una mano amiga que le ayude a construir un proyecto productivo. Recordemos que estos proyectos y la ayuda estatal es transitoria y la idea es que la gente logre una autonomía y unos recursos suficientes para mantenerse en la legalidad y para seguir trabajando integrada de la sociedad, produciendo riqueza y generando empleo. Para el senador Julián Gallo de la FARC, las estadísticas dadas a conocer en la exposición dan cuenta de que el grueso de los guerrilleros desmovilizados alcanza una cifra cercana a los 13.000 y solo el 10% ha desertado. Pues se trata de la presentación de los resultados de una encuesta que se hizo al 90.6% exactamente de los más de 13.000 reincorporados de la FARC-EP. Lo primero que uno puede concluir es que con este porcentaje tan elevado se desvirtúa la matriz de opinión que se había generado de que gran cantidad de exguerrilleros y exguerrilleras de la FARC se estaban regresando para el monte. Hay más de un 90% vinculado de alguna manera tanto al partido FARC como a las agencias gubernamentales. El senador José Obdulo Gaviria, del Centro Democrático, dijo que es importante el que el proceso siga su curso normal como a la fecha y se otorguen otros beneficios para la población discapacitada. El doctor Andrés, el director de la agencia, nos presentó un informe muy concreto, muy completo además, 10.415 desmovilizados, encuestados, conocidos directamente con programas concretos para educación, para actividades productivas, reconocimiento de miembros desmovilizados con incapacidades físicas, tratamiento en el tema de salud. De manera que quedamos muy satisfechos con el informe. Hay un replanteamiento para toda la actividad productiva. Esperamos que sea muy exitoso. La Comisión de Paz anunció su próxima sesión en el departamento de Nariño, donde se vienen registrando hechos de alteración de orden público y el incremento de cultivos ilícitos como el narcotráfico, así como la delincuencia generalizada.